El Censo Educativo es una actividad que realiza el Ministerio de Educación todos los años a través de la unidad estadística, siendo de carácter obligatorio según la resolución ministerial número 627-2016 y tiene como objetivo conocer la gran diversidad de instituciones y programas educativos del Perú para poder diseñar las políticas y planificar la educación en nuestro país. Es por ello que la veracidad de la información es sumamente importante para brindar a nuestros estudiantes una educación de calidad. En el Censo Educativo participan los directores de las instituciones educativas, quienes son los responsables de la veracidad de la información, el personal que cada director designe para apoyar la tarea y los estadísticos de la DRE y UGEL. El Censo Educativo cuenta con cuatro tipos de cédulas que se actualizan cada año. Cédula ID, Identificación de la Institución Educativa. Cédula A, Matrícula, Docentes y Recursos. Cédula 11, Local Educativo, las cuales deben reportarse entre los meses de mayo a julio. Y la Cédula B, Resultado del Ejercicio Educativo, la cual deben reportarla todos en el mes de diciembre, una vez finalizado el ejercicio educativo. Además, las instituciones de educación básica regular, primaria, secundaria y básica alternativa deben reportar la sección correspondiente a la recuperación pedagógica en el mes de febrero del siguiente año. Las cédulas tipo ID y 11 son iguales para todo tipo de nivel y modalidad, mientras que las cédulas A y B varían para cada nivel. Los programas no escolarizado de educación inicial, dadas sus características, son los únicos que no reportan la cédula ID y la cédula 11. Para el reporte de la información se tienen dos formatos. Las cédulas borrador, versiones en físico para ser llenadas a mano, que ayudan a que el procedimiento sea más sencillo. Y las cédulas electrónicas, que sirven para enviar la información digitalmente. Es importante recordar que la calidad y la oportunidad de la información es responsabilidad del director de la institución educativa. Por tal razón, asegúrese de leer con cuidado las indicaciones de cada cédula y las notas de pie de cada tabla. Muchos de los datos que se piden están en diferentes documentos de gestión, a los que llamaremos fuentes de información. Como por ejemplo, para la sección matrícula, las nóminas de matrícula. Para la sección docentes, los legajos de docentes. Para la sección materiales, las pecosas, entre otras. Las fuentes de información sirven para validar y respaldar la información consignada. Si tuviera alguna dificultad, ingrese al portal de consultas de la unidad estadística a través del link estadísticasoporte.minedo.gov.pe slash censos, donde encontrará preguntas frecuentes, instructivos, manuales e información necesaria para solucionar cualquier duda. Si su duda persiste, puede acudir al estadístico André Oujel de su jurisdicción. Gracias por su cooperación y compromiso. Oujel Cajamarca. Gestión con rostro humano para servir.